Gracias por su compañía, hoy viernes 11 de agosto le doy la bienvenida y lo invito a consultar nuestra página de internet, nos encuentra como www.oneclickmediagroup.mx En otros asuntos le comento que el congreso local dio a conocer que para la eliminación del fuero se requiere que al menos 30 municipios den el sí, hasta el momento se llevan dos y se trata de Tanquián y Venado. Por su parte la autoridad municipal de Soledad de Graciano Sánchez dijo que aún analizan dar el sí pues se verifica las condiciones en las que se dio la eliminación del fuero por parte del Poder Legislativo. Y el procurador de justicia Federico Garcerrera negó ser parte de un atentado registrado esta mañana por parte de elementos armados, lo que sí reconoció es que fue una camioneta propiedad de la procuraduría la agredida, hasta el momento no se mencionó si hubo heridos o algunos otros daños, sin embargo se dijo, ya hay una investigación al respecto. Esta y más información también la puede consultar en nuestra página de Facebook, nos encuentra como One Click Medios. Ya para finalizar le comento que en el estado se cuenta con 150 ladrilleras principalmente ubicadas en la zona metropolitana, las cuales dañan el medio ambiente, sin embargo la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental aseguró que aún falta tiempo para que se realicen cambios en materia de combustibles y forma de construir los ladrillos, pues aseguró que parte requiere de una gran inversión, la cual no se tiene hasta el momento. Yo le agradezco a su compañía y yo lo espero el próximo inicio de semana. Gracias por ver el video.